El día de hoy Hoy vamos a esta calle del Distrito de la Isampla En la ciudad de Barcelona puedes ver arquitecturas magníficas, paisajes diferentes, muchas fiestas Pero también puedes ver esto Mirad la cantidad de gente que hay en la calle Hay unas 200 personas ¿Y qué es lo que hacen allí? Vamos a preguntar Hola, perdona ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Un tapete que va a ser un camino de mesa, de encaje de bolillos Me parece muy difícil, muy laborioso Bueno, cuesta un poco El encaje de bolillos se expandió por Europa en el siglo XVI Entonces se hacían collares y broches para los aristócratas que eran apreciados como joyas Esta es una exhibición de encajes de bolillos que se celebra varias veces al año El propósito de este evento es transmitir el atractivo de esta técnica a la gente ¿Qué guante tan bonito? ¿Puedo probarlo? Claro ¡Qué bonito! Mira, esto lo he hecho yo ¿Qué te parece? Es muy bonito Bueno Muy delicado Sí Y femenino Muy bien Muchas gracias ¿Quieres intentarlo tú, Gina? Disculpe Dígame ¿Podría enseñarme? Siéntese Gracias Gina va a ayudar a terminar esta pulsera Bueno, venga, Gina A ver si puedes hacerlo A ver que eso es Uno por aquí Al revés, al revés ¿Este sí? No, este así Este así, sí Estaba bien Ahora Por suerte estás tú aquí para enseñarme Porque ya la he liado Bueno, mientras Gina sigue con el encaje ¿Por qué no echamos un vistazo al evento? ¿Qué es lo que estará haciendo esta señora con estos hilos coloridos? Estoy haciendo la bandera catalana Se la voy a dar a mi nieta Sí Sí, para que la ponga en la habitación ¿Y esta otra señora? ¡Qué minuciosidad de diseño! ¡Y qué habilidad con las manos! Pero ¿Dónde está el atractivo? En la creación Porque aquí tienes una cartulina Tú vas aquí tejiendo Y va saliendo una preciosidad Entonces te satisface mucho Y te llena A ver tú, Gina Ya está, perfecto Mira Bueno, como si fueras una profesional La he terminado muy rápido Desde luego Pero te ha quedado muy bien ¿Te gusta? Me encanta Es muy bonita Pues yo te la regalo Muchas gracias Ciudad en la que encuentras curiosidades Que te estremecen el corazón Barcelona